Un video corto... ¿Cuál último video corto estaba...? Bueno, vimos este el otro día, ¿no? Pero de estos, comparación, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? A ver esto. O sea, si la Tierra gira, técnicamente... Bueno, la verdad no sé qué pasa, nunca lo puse a preguntar. La rotación global cese y comienza la catástrofe. ¡Hala verga! En 0,0001 segundos el campo magnético desaparece. El campo magnético de la Tierra depende de la rotación. ¡Eso no es la gravedad! ¡No significa! ¿O qué es el campo magnético? Creo que es de los polos, ¿no? Una fuerza poderosa se ejerce. Una fuerza inimaginable de ti. 25, ¿por qué tanto? 25,000 newtons se ejercen en todas las partes. Mira, para que sea una idea. Tú agarras, no sé, tu puño y lo pones en la mesa. Creo que su fuerza es de 10 newtons, si mal no me equivoco. Son 25,000. ¿Y por qué? Porque la Tierra no gira. ¿Te imaginas? Y pasa como un carro. De que pues ponle todo el carro, frena y todos como que se van para adelante. Y pasa así. Sientes la fuerza. Comienzas a sentir la fuerza. Bueno, no ha pasado ni un segundo. Todos los vidrios se rompen. Oh, no, de hecho, qué devastadora. Tanto se puede caer en el mundo por la gravedad. Todos empujados hacia el este. ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Y pasa como el carro, pero en dos segundos. Todos están volando. Todos salgan el aire debido a la fuerza. Gritando, gritando estordecedores. ¡Ay, yo! Todos los animales están en el aire. ¡Pa' acá! ¡Pa' acá! Andrés, ese juicio estaba muy difícil. Llegué al 38. ¿Cuál? ¿Qué jugamos ahorita del lobby? Pues llegamos todos, llegamos al 50. Los edificios se desmoronan. Cada edificio se desgarra. Bueno, no, ¿por qué tanta fuerza, la verdad? La mitad de todos los humanos mueren en 6 segundos. En 6 segundos murió toda la mitad. O sea, como en un segundo más ya todos murieron. Los pájaros caen. Caos mientras las aves caen del cielo. Los aviones caen. La atmósfera sigue rotando. La atmósfera semaférica continúa en medio del caos. Oh. Los atalizan a salvo. Los atalizan a órbita. No se ven afectados por el cataclismo. ¡Claro! ¿Por qué están en el espacio? ¡Vientos nucleares! ¿Por qué de la nada hay bombas? Vientos como una explosión nuclear, ¿de verdad? O sea, si yo abro la ventana por un poco y vinticito, me explotan la cara. ¿What? ¿Eso? Las océanas son atraídas hacia los polos. Con la... Ah, mira, ya pasó una hora. Colosales tsunamis. Olas de María. Pero ya no hay gente viva, no. Sí. El núcleo de la Tierra sigue girando. Terremoto poderoso. Temblores violentos acuerdan a la superficie inestable. Ah, o sea, el centro gira, pero la Tierra no. Y al girar esto como que hará fricción y por eso pasa todo. Ah, ¿será por eso? Los vientos llevan a los escombros. El apocalipsis está aquí. Todos están muertos. En 22 horas quedó la última persona. ¿Y esa última persona cómo se huirió tanto? Con peso encima, ¿sabes? Tipo, con las justas sobrevivió. Sufriendo. Se pierde un pedazo de la atmósfera. Cada día dura un año completo. Destrucción total. Una devastación sin precedentes borra todo a su paso. ¿Capons? Sin ayuda, la tecnología ya no te ayudará. Es el punto de no retorno. Igual pues ya no hay gente acá, en teoría. Y enormes erupciones. Erupciones volcánicas masivas se suman al caos. Lo que sí me sorprendió es que no pensé que todo fuera el instante. O sea, yo pensé si la Tierra se detenía. Que pues, no sé, ponle tú acá. A las dos horas era mitad día o mitad noche. No hubo una tontería así. O de que, no sé, o de que de acá a dos horas las plantas se mueren. Pero no en los segundos. Medio año de oscuridad. Mira, ahí está. Claro, supongo que los animales también están muertos, ¿no? Todavía, viejo. Hasta las plantas, quizá. Aunque quizá los animales que vienen en el mar estarán vivos ellos. Quizá. Los de la profundidad, profundidad, profundidad. Tipo esos tipos de 3.000 metros, kilómetros bajo el nivel del mar. Turmenta sin fin. Fin de la mayoría de vida. La extinción de barra, de barra, del planta. ¿Qué? La extinción barra del planeta. Ah, 10, 10, 10, 10, eso. Astronautas. Oye, es cierto. La gente que está en el espacio, los astronautas. O sea, pone tú, estarán viendo por la ventana como la Tierra explota. Man, qué miedo. Algunas personas de los polos. Pocos se vivieron cerca de los polos, ya que la fuerza era menor allí. Ah, mira tú. Pero igual por el frío, no sé. Claro, será gente esquimales, ¿no? La gente que ya viva ahí nativa. Los sobrevivientes se refugian bajo tierra. Hambruna. ¿Qué carajo comes ahí? Un pingüino. Los continentes se funcionan. ¡Perú! Las ocenas se funcionan. La Tierra se convierte en una esfera. Peligroso. ¿Por qué se convierte en una esfera? O sea, el movimiento de rotación hacía esa forma medio rara de la Tierra. Fuego por todas partes. Todo se convierte en cenizas. La Tierra ya no existe. Ah, mira, en 10 años. O sea, esa gente... A mí yo creo que era fácil. Era mejor suicidarse a Sirio por, no sé, por 3 años. Y quizá dejar la descendencia que muera. Después de 100 años, anillo alrededor de la Tierra, al igual que Saturno. Esto es un lorez. ¿Te imaginas que Saturno era una Tierra antes que nuestra Tierra? Y salió mal y explotó. Y por eso se quedó así. Y bueno, la Tierra es como el segundo intento. Una especie aparece. Después de mil millones de años de espera, formas de vida desconocidas emergen. Tienes, guau Lazio. ¡Guau! 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 ¡Ou! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!